El día de la noche de la elección hubo un saboteo por parte de alguien, yo no digo nombres. No te puedo decir que fue divertido el día de la elección, porque no lo fue. A mí me da tanta risa cuando dicen que yo compré el concurso, ¿no? Mi familia no estaba pendiente de comprar un concurso, ni mi mamá me hizo, ni mi Venezuela, ni mi papá, ni mis hermanos, ni mi tía, ni el perro de mi casa. Fue Osmel Sousa quien me asesoró, Osmel Sousa, el hacedor de mises. Y este sábado vuelven las reinas. Yo en ese momento, Luis, pensé que yo quedaba en el cuadro ni nada de eso, porque yo bajé con una angustia, con unos nervios terribles. Sobre todo por pensar, mi papá está allí y me está viendo, y me está viendo que voy a salir en traje de baño. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones.